información de los espectáculos en esta mañana de lunes, gracias por estar con nosotros, completamente en vivo nosotros, un poco desvelados, todavía por la fiesta de este fin de semana, pero listos con la información de los famosos, esperamos que lo haya pasado muy bien, así como justamente muchos artistas lo hicieron y lo compartieron a través de las redes sociales, celebrando, pues, primeramente el final del veinte veintiuno, y por supuesto, felices por recibir el veinte veintidós llenos de energías y todos con buenos propósitos, esos propósitos que a ver si se cumplen, entre ellos, bueno, como le menciono muchos famosos, Salma Hayek, estuvo compartiendo ahí a través de las redes sociales que obviamente esperaba, pues, lo mejor para este veinte veintidós, ahí estaba justamente compartiendo esa fotografía, Isa González también compartía feliz año nuevo, Happy New Year from Heaven, le pone ahí, Paulina Rubio, es la chica dorada quien está ahí enseñando, pues, la espalda y un poquito más, Alejandra Guzmán también compartió esa fotografía, feliz veinte veintidós, que sea un año de mucha paz y mucha salud para todos, Happy New Year, dice el letrero atrás de Ana Paola, donde dice twenty two, hello twenty two, también pone familia Marc Anthony, gracias por acompañarme en este año, que el veinte veintidós esté lleno de bendiciones, así eran muchos, eh, los famosos, estamos viendo a Laura Pausini, quien la pasó el treinta y uno en un yate, lo estuvo compartiendo también en sus historias, ahí está Eva Longora también, Happy New Year, deseándoles toda la paz y el amor, Luis Miguel, muy seco, la verdad, su mensaje, sabemos que obviamente, pues, él no lo pone, pero ahí está, veinte veintidós, obviamente, pues, también deseando un nuevo año y feliz año nuevo a todos sus seguidores. Lucía Méndez, también feliz año veinte veintidós, está la familia de Andrea Lagarreta, Erick Rubín y sus hijas, también compartiendo ahí estas fotografías a través de las redes sociales, todos la pasaron de distintas maneras, obviamente, algunos, pues, celebrando, hubo aquellos que las pasaron en la playa, otros también las pasaron, bueno, pues, en familia, en amigos, ahí está Diego Boneta con su perro, ahí está también Gabriel Soto, otros que también la pasaron en casa, por ejemplo, el jugador Rafa Márquez y su esposa Heidi Michelle estuvieron compartiendo, la verdad, hoy se nos antojó estar en pijamas, nada más nosotros dos en la casa y con una copa de champán, cada quien a su manera, pero sin duda todos con los mejores deseos y, pues, sí, las mejores expectativas para este veinte veintidós, que así sea para todos y que tengamos un buen año después de los dos últimos años, que vaya que nos han dado tremenda zarandeada. Vamos a cambiar de información, platiquemos ahora, nada más y nada menos, de que estamos viendo en pantalla de Harry Potter, oiga, pues, este fin de semana justamente también se estrenó este especial tan esperado por todos los fanáticos del famoso Maguito, bueno, un especial muy esperado porque querían ver la reunión, querían ver a todos los actores, pues, que estuvieran juntos una vez más, ahí estamos viendo parte de este promocional que llegaba justamente antes del primero de enero, pues, ándale que se estrena, pero toda la gente que lo estaba viendo, de todos ellos, uno se dio cuenta, un fanático de un pequeño horror, que estamos viendo justamente en pantalla, imagínese usted, estar haciendo este, pues, especial durante mucho tiempo y cuidando los más mínimos detalles, sale al aire, y bueno, esa imagen que estamos viendo ahí, se trata de una imagen cuando están hablando de los personajes de su niñez, y se supone que esa niña que estamos viendo ahí es Emma Watson, nada más que hay un pequeño horror, que no es Emma Watson, sino Emma Roberts, es otra actriz a la que compartieron ahí justamente en este especial, esa imagen está en la cuenta de Instagram de Emma Roberts ya hace algunos años, me imagino que quien se encargó de hacerlo solamente googleó Emma, puso la primera Emma que le apareció, y bueno, pues, se equivocó, pequeño error, en vez de poner a Emma Watson, pusieron a Emma Roberts, obviamente, como le menciono, esto se hizo viral el fin de semana, y ya incluso, pues, los estudios que hicieron este especial lanzaron un comunicado, dijeron, sí, es un error que se nos pasó, gracias al fanático que lo puso en el ojo, pues, ahora sí que publicó, y bueno, pues, ya no tuvieron nada más que decir, más que ahí está justamente esta pequeña actriz, Emma Roberts, que no es parte de Harry Potter, pero que al menos en el especial, lo fue al momento que fue confundida con Emma Watson, qué cosa es verdad, una producción de este nivel, de este tamaño, con esos pequeños errores, pero bueno, se valen, somos humanos, y ahí está la prueba. Ya para finalizar, vamos ahora también con quien es humano, y quien es un humano bastante enojón, que es Ricky Muñoz, el vocalista del grupo Intocable, porque para no perder la tradición, como lo fue todo el 2021, 2020, 2019, y todos los años anteriores, pues, empezó echando pleito en redes sociales, porque primeramente compartió que recibió el 2022 con COVID, dice, recibí el año con COVID, y les digo esto porque es lo único que me hace sentido, que por la vacuna y booster tengo síntomas muy leves. Bueno, al compartir esta imagen, pues, tuvo algunos comentarios, ¿no?, de que, ay, pues, Ricky Muñoz la pasó así, recientemente había tenido un encuentro con don Ramón Ayala, y le puso una chica, esperemos que no haya descontagiado a mi don Ramón Ayala, y él contestó, o él a mí, pero también otro chico que le puso también, bueno, miren, ahí ponen, una leyenda súper talentosa, pero de muy mecha corta, nombre, lo escribí con una sonrisa intentando ser gracioso como ese individuo, nada más, ¿por qué? Porque justamente un joven le puso, ahí está este mensaje, el cantante Intocable tenía razón con su ocasión, y la verdad, no soy tan fuerte como les pensaba, señor, señora, ¿usted ve algo malo a este mensaje? No, ¿verdad? Absolutamente nada malo, le vemos a este, pues, el mensaje que puso este joven, que fue lo que estuvo contestando Ricky Muñoz, ahí le pone, no te equivoques porque me la pip, igual que tú, así la respuesta de Ricky Muñoz, cosa que no nos sorprende, de verdad, es su día a día, y es Ricky Muñoz siendo Ricky Muñoz, bueno, pues así está, le digo, la verdad es que dentro de lo que cabe no es ninguna novedad el que este cantante o el vocalista de Intocable conteste de esta manera, en redes sociales por esta respuesta también estuvieron tupiendo, pero también sabemos que a él le importa un combina, así la situación de los espectáculos en este inicio del veinte veintidós, es la información que le tenemos en este día, como siempre lo dejo, bien informado.